¡Suscríbete al canal! 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 No sé si se ve Bueno, muy elástico Parece durillo Te digo, parece que bien Me lo he puesto al principio Y no tenía calor, ahora sí que me da calor Así que ya me da calor porque claro Es normal Estaba haciendo pesas con la He hecho Hombros, pero militar Como en cuernas Sentado en el banco, inclinado Trapecio A una mano, como en cuerna Y esto, y ya está Y el peso muerto este Y no hago Atominalidad porque he hecho el tacundo antes O sea que Además tengo que subir No de barriga, pero sube todo Bueno, pues venga, aquí queda Más o menos Todo a la vista Y bueno, ya digo Parece que me va a tener bien Sudar me está dando calor Pero no sudo la gota gorda Dentro de lo que cabe Contando que estamos dentro de casa Y estoy haciendo pesas Con una camiseta térmica No sé qué Razonablemente no No parece que sea muy calorosa Venga, hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!